Solamente recordaros una cosa en el vídeo de que la lavadora no debéis nivelarla completamente plana, es decir, que esté a nivel a lo ancho y a lo largo, sino que en otros vídeos de la web Repare a Tú mismo os he recomendado que la lavadora esté ligeramente elevada de la parte delantera, es decir, si la viéramos de lateral estaría ligeramente en esta forma. Para que elevando un poco las patas delanteras, bastan 4 o 5 milímetros, lo que conseguimos es que el tambor tienda a ir hacia atrás, tienda a separarse de la goma de la escotilla. Si está completamente nivelada, el tambor tiende a venir hacia la goma de la escotilla, forzando más la misma y rozándola. Si elevamos la máquina un poco de la parte frontal, conseguimos que el tambor pese hacia detrás y tiende a ir hacia la parte trasera, nivelando mucho mejor la carga y separándose de la goma, por lo tanto no desgasta la misma. Podemos conseguir que la lavadora tenga una vida un poco más larga de esta manera. Ya solamente falta poner la máquina en marcha y ver si realmente hemos mejorado en parte el funcionamiento de la misma.